Y empezamos con toda la alegría, con toda la diversión, porque nos acercamos al estreno de la obra En Nombre de la Risa. Un espectáculo muy divertido que protagoniza una de nuestras compañeras Marina Irre. Y además junto a una gran figura representada por la agencia Cristino Management, Jessica Zunino y el productor, el señor Damián Lomba. Te cuento Luli que estuvimos con un amigo, Daniel Alejandro, viendo el estreno de lo que fue esta gran obra, muy pero muy divertida, 100% recomendable. Todos los viernes de agosto y septiembre pueden ir por Azabache, aparte no te cobran la entrada. ¡Qué bueno! Así que ahora nosotros invitamos a nuestros televidentes a que comiencen a disfrutar En Nombre de la Risa. Es una presentación de ZAB. Y ahora nos encontramos nada más ni nada menos que con el responsable de Relaciones Públicas, Gonzalo Busquete, aquí de este boliche, boliche sumamente conocido, con varios años de trayectoria a Azabache. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, contento, contento por la visita de ustedes, por el nuevo show de Estaban, que estuvo espectacular. Y bueno, bienvenido y esperando que todo el mundo lo pueda conocer. ¡Ay! ¡Qué emoción! Lástima que estoy toda apretada. No aguanto más, por favor, estas fajas me están matando. ¡Ay! Pero no me importa, porque por fin voy a ser la señora D. Y ahora nos encontramos nada más ni nada menos que con el productor, artista. Lo vemos en todos los comerciales. Realmente un ejemplo de joven emprendedor. Damián Lomba, por este lado, y un modelo de primer nivel, quien está acá también, en la nota, Santiago. Bueno, Dami, contame de toda la obra, cómo fue la idea, cómo salió vos, como joven emprendedor, que realmente la venís rompiendo. Antes que nada, te quiero agradecer por la presentación. Realmente, un lujo. ¡Más manera! Bueno, la propuesta salió de la siguiente manera. Nosotros estábamos con Nathalie Joppe haciendo una obra en el Bar Tabaré, en el Olocatelli. Que fue un éxito. Fue un éxito rotundo. Ahora lo más seguro es que regresemos sobre los últimos meses del año. Y bueno, me llamaron Lodias Zabache para hacer un show debido al éxito que nos había ido en el Bar Tabaré. Aceptamos la propuesta y bueno, convoqué a Marina Aguirre, Jessica Zunino y a Santiago Fernández. Formamos esto, que bueno, que se llama el nombre de la risa, que creo que la gente se divirtió. 100%. Cuando se escuchaban las risas y como dije bien en el texto, si no se rieron, estábamos al muere, ¿no? Porque nos cagaban en el título. Hola Susana, te estamos llamando. ¿Cómo andan los zabacheados? Por favor, pero ese musicalizador amoroso. ¿Cómo andan? Después te doy tu regalito, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Andan pasando bien? Perdón por esto, porque está... Es Nelly. Así es Nelly. Este es uno de los personajes de la obra. Vamos a aclarar, no es que soy un travesti de la vida real, ¿no? Por las dudas. Mirá, me están mostrando las piernas. No me pile, disculpen. Este... Quiero aclarar que no hay un romance entre nosotros. Ay, tiene un miedo que la gente leía cosas en la calle. Tiene un miedo... Por favor, no vayan a mostrar las ordinarías que dice este personaje porque Ana le muere. Señora, ¿sabes que me molesta el ruido que hace la máquina de escribir? Perdón, pero... ¿Qué dice? Que me molesta el ruido que hace la máquina de escribir. Pero yo no estoy escribiendo a máquina. Ay, por supuesto que no. ¿Usted no podría estar leyendo ese libro si estuviese escribiendo a máquina? No. Yo tampoco. Bueno, contale a todo el público de Fritan, ¿qué es lo que se viene aquí en Azabache en los próximos eventos, próximas... Bueno, que hagan todos ustedes las propuestas. Bueno, tenemos el 24 de agosto una fiesta, una noche de nostalgia espectacular. Digo, una producción con el bolillo decorado para la ocasión. Tenemos Miss Azabache, Mr. Azabache, varios desfiles que lo vamos a hacer con un señor Fernando Cristino. No, muchas propuestas, muchas cosas lindas y sobre todo ir surgiendo sobre la marcha, van surgiendo cosas y las vamos implementando. Fue una presentación de ZAP. Como siempre, seguinos a través de nuestras redes sociales. Vas a tener la mejor información, las fotos del VAC, las fotos del Uli, de todo vas a tener. Seguinos a través de nuestro Twitter, FreeTimeTV10. Y también seguimos subiendo cada vez más amigos a nuestra página en Facebook que tiene muchísimas novedades, no se lo pierdan. Y si vos todavía no te hiciste amigo, ¿qué estás esperando? Programa FreeTime.